Buenos días, hoy realizaremos una rosa modular en kirigami. Lo primero que haremos es tener un cuadrado de 20x25 de origami y lo hablaremos por la mitad, otra vez punta con punta y otra vez punta con punta, repitiendo este paso tres veces. Luego, en la parte que queda abierta con la tijera, realizaremos una curva para poder hacer un pétalo. Al abrirlo se debe ver así. Realizaremos el paso de nuevo, recuerden, punta con punta, otra vez en forma servilleta, punta con punta, por última vez, son tres veces, y me queda una punta cerrada y unas tiras abiertas, donde está abierta, corto. Este paso lo repetiremos cinco veces para tener la base de nuestra rosa, ¿ok? Entonces podemos trabajar con papel iris o con papel origami, tamaño 20x25 o cortamos los cuadrados. Siguiente paso. A cada pétalo que hicimos le vamos a cortar una de las franjitas, como si le cortáramos un pétalo a nuestras flores. Al primero le cortamos uno, al segundo le cortaremos dos, al tercero tres, y así sucesivamente. La idea es poder tener diferentes pétalos. Entonces miren, quedé con uno más grande que el otro. Pego con pegastique un pétalo sobre un pétalo de cada esquina para que me queden las flores cóncavas y de esta manera poder ir haciendo la base. Fíjense que aquí la base es sostener, básicamente para que ya nos queden bien pegaditas. Una vez tenemos todas nuestras flores, fíjense que ellas de forma, realizaremos una cuarta pieza de la misma forma con una tira verde, pero en vez de hacerla redonda la cortaremos verde. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, el palito de nuestra flor. Vamos a enrollar una hoja de papel iris y vamos a irla pegando con un poquito de pegastique. De esta manera nos quedará el palito de la flor. Otra forma de hacerlo es cogiendo un palito de pincho y cubriéndolo del papel iris. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. En este caso el kirigami trabaja solo con papel, por eso lo hicimos así. Hay que calcular el centro de la flor con un pétalo de los que cortamos, calculamos que nuestra flor tendrá centro. Y una vez tenemos todo empezamos a ensamblar, empezamos desde las más grandes hasta las más pequeñas, montando pétalo sobre pétalo. Todas deben tener un huequito en la parte de abajo para que se puedan sobremontar. Cuando los tenemos vamos a empezar a arreglar que todas entren muy bien dentro de nuestra flor y que el centro va a ser el que me vas a tener todo. No olviden continuar con nosotros para poder ver otras opciones de manualidades y de arte hecho en casa. Y recuerden que lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Chau.